Tipo de respuesta que siempre pedimos Cristiano Ronaldo el bicho Rabiot Cristiano con el cuero Dybala No parece malo ese pase de Dybala Rabiot Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! En las distancias cortas es donde te la juegas Como decía el anuncio, Manolo La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 Henderson Alexander-Arnold Henderson Está en situación de colocar un buen pase Ha pasado el peligro El balón se pierde por la banda, sacarán los reds Salad El balón sale de banda tras esa entrada Henderson El pase que puede salir de sus botas ¡Manet! La recupera en el área Juan Cuadrado Cuadrado define ahí de cara al gol Rabiot Saca el esférico de ahí sin contemplaciones Douglas Costa Costa sigue acaparando la jugada Ojito con ese pase ¿Qué estará pasando por su cabeza? De momento no se... ¡Bola la madera! ¡Gol, gol, 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 gol! Es un gol de ratón de área, Manolo Supo dónde colocarse Y remató a quemarropa Estos quieren aumentar la diferencia y hundir al rival De momento lo están consiguiendo No solo están jugando mejor Sino que están teniendo mucho más acierto El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador ¡Manet! Se acerca peligrosamente Tiene espacio para centrar ¡Mi madre, qué ocasión! Estesmi consigue que el balón no entre ¡Alexandro! ¡Alexandro! ¡Atención, que el pase es robado! La ley de la ventaja favorece al Liverpool La pierden y tienen que volver a buscarla ¡Qué bien filtró con intención! Acaba con el peligro ¡Pelotazo arriba! Firmino Pierden el balón a la primera Parece que no están teniendo su mejor día ¿Crees, Paco, que pueden remontar? Parece que el Liverpool se ha dejado su habitual intensidad en casa Espero que tras el descanso los Reds vuelvan a ser el equipo eléctrico y agresivo de siempre ¡Atención, cartulina amarilla! Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo Y el balón cambia de manos ¡Ravió! A ver ese balón a la espalda en la zaga ¡Tiro! El balón venía de tan cerca que el portero es que no lo ve hasta que no lo tiene encima Y otro gol más para el colchón de tantos ¡Comodidad absoluta para el equipo! Es que además se lo están poniendo fácil, Manolo ¿Los otros reaccionan o esto está acabado? Echa a rodar el balón Con 5-1 en el marcador Y tiene una ventaja de 4 goles, nada menos ¡Ravió! ¡Juglas Costa! Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla ¡Bernardeski! Puede avanzar sin problemas Corta el pase y puede haber contraataque ¡Henderson! ¡Winaldton! ¡Manet! Ofrecen muy pocas... ¡Menudo oportunidad para Manet! Que tiene el polaco Siendi, pero esto sigue ¡Antonito! ¡Dime cuánto queda! Veo dos minutos en el cartelón Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados ¡Sigue así, fenómeno! Después de tanto toque, ha desperdiciado Firmino a la espalda de la zaga ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Liverpool! Parece que haber marcado el primero, le ha dado confianza Recuerden que ya lleva dos chicharritos El marcador no para de cambiar y ya estamos. 5-2 Paco. Bueno pues nos vamos al descanso con 5-2 en el marcador. Comienza la segunda parte y uno de los dos equipos lleva una cómoda ventaja. La cuestión es, ¿intentarán ampliarla o por el contrario mantenerla? Mi madre, vaya clase que tiene el chaval. Sube por la banda y busca el pase. El balón queda suelto después de esa entrada. Salah. El Liverpool tiene toda la banda para él. Me parece que va a sacar un centro. La pone en la zona del segundo palo. Siermino zanja la sondo. Cuadrado. Cuadrado define ahí de cara al gol. Alisson no puede bloquearla. Firmino. Firmino. Está en una situación de crear peligro. Frustración en el equipo que pierde el cuero. Matu y Dila roba. Rabiot. Que bien cede de espuela. Se la ha quitado. Que gran entrada. Henderson. El Senegalén. Bané controla otra vez. Aleja el peligro de su portería. Veo peligro en esta contra. Ese cuero elevado lleva la dirección del bicho. Cuidado con el bicho que puede matar. Perfectas a contra. Aquí han montado en un momento clásico. Y perfecto el broche final. Porque terminan gol. Se los han comido con patatas. La defensa se ha quedado en estado de shock. No sé muy bien cómo describir el recital de despropósito bajo los palos. Que estamos viendo. Henderson. Vaya detalle de calidad. El colegiado acesorado del silbato. Señalando falta. Wijnaldum. Rebasa al defensor. Bloquea el tiro. El saque de esquina Valeria. Detiene el polaco Siendi. Pero esto sigue. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Henderson. Pase que se adentra con mucho peligro. El balón queda suelto. Lo pierde. Otra conexión perfecta. Y pierden el balón. El balón queda suelto. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. El Liverpool se queda sin balón. Wijnaldum. Wijnaldum. Firmino. Alexander. Wijnaldum. 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 Y está lanzando al juego. Y acierto total de línea, hermano. Cuando se renueve el carnet de conducir. Este no va a tener ningún problema para pasar la revisión de vista. Muchas gracias Antonio Bernardeschi Chiellini De Lid Douglas Costa No es normal encontrarse un público tan calladito González Así es Manolo, pero es que hoy han tenido pocos motivos para animar Se escapa hacia la portería Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ya ha llevado gol y está muy fina de cada portería Chamberlain Keita La ley de la ventaja favorece al Liverpool Está en una situación de crear peligro La intenta sacar pero sigue el peligro ¿Cuánto nos queda para irnos a casa? Tan solo quedan 15 minutos para el final Un cuarto de hora para disfrutar del fútbol Y probablemente de los jugadores de refresco que querrán reivindicarse Gracias Antonio Las caras de los jugadores lo dicen todo Hoy no les están saliendo nada bien las cosas No se puede negar que los jugadores de Liverpool se han dejado la piel Pero también es verdad que han estado gafados No les ha salido nada de nada Cristiano se equivoca en el pase Keita Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Siempre decía cuánto queda José Francisco Y digo cuánto queda Antonio Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido Gracias por la información Antoñito Cristiano Ronaldo Roberson Mané Shakiri Buen pase buscando la espalda defensiva Al final la contra Se queda en nada Pianic Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Ha decidido que se sobra y se basta El solito Se hace con el cuero con limpieza Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Menuda intensidad protegiendo el cuero Fabiño al cruce Cristiano Ronaldo El bicho Puede aprovechar el espacio Vita el árbitro Orsa y posición antirreglamentaria Roberson El Liverpool se queda sin valor Termina el partido En esto